Cada paso es una batalla, una pelea con tu ser dentro de tu muralla Cada fracaso es una medalla, vuelve más fuerte, la espalda me te falla Cada paso es una batalla, una pelea con tu ser dentro de tu muralla Cada fracaso es una medalla, vuelve más fuerte, la espalda me te falla Tempos caros ahí sentado, nos quedamos dando palos calos Que le doy al porro, me dejan tonoqueado El lado bueno de este barrio está sonando Altas horas congelado, seguimos cantando Luego coge el micro y fundelos, luego se quedan parados Un ajecer pa' este pecho y solucionado Siguen cobrando una pensión, que nunca se han trabajado Y al que se mata, de verdad, se le da de lado Digo que, que, que le rompamos esos tabiques Digo que, que, que mi vida no me la compliquen Vuestros planes van a pique, cacique para beber morata La cesta rugiendo, esto se va a revolver Digo que, que, que le rompamos esos tabiques Digo que, que, que mi vida no me la compliquen Vuestros planes van a pique, cacique para beber morata La cesta rugiendo, esto se va a revolver Cada paso es una batalla, una pelea con tu ser dentro de tu muralla Cada fracaso es una medalla, vuelve más fuerte La espalda me te falla Cada paso es una batalla, una pelea con tu ser dentro de tu muralla Cada fracaso es una medalla, vuelve más fuerte La espalda me te falla Esta es la mejor manera de expresarme Desde este saco de huesos en esta celda de carne Niño Miguel Lobo y yo la cosa se expande Rosa loca que me abraza convertida en arte Donde se respira el alma se capta la esencia Cantándola la vida que está a falta de clemencia Tratas mal al karma de regalo, consecuencia Cuando pierde pagas pero ganas experiencia Cada uno carga con sus taras Pero las carencias que no sanas con paciencia salen cara Casi nadie lo ve, es otra cara, otro idioma La energía, la forma de ser y lo que te emociona Heridas y declives definen a la persona Las cicatrices viven entre venas y neuronas Nadie olvida los días de cine cuando te enamoras Somos aprendices, escribas de cada hora Cada paso es una batalla, una pelea con tu ser dentro de tu muralla Cada fracaso es una medalla, vuelve más fuerte, la espalda me te falla Cada paso es una batalla, una pelea con tu ser dentro de tu muralla Cada fracaso es una medalla, vuelve más fuerte, la espalda me te falla Es el flow que saco y arranco de mi interior Es un canto, una alegría, un canto, pura pasión En todos los inviernos fríos se encuentra calor Me pierdo en el cuaderno y me encuentro en la canción Niño Miguel Lobo Indio, producciones Neosound La Guarida Estudio, representando Morata Love